Bien, continuamos reconociendo la labor de nuestros colegas periodistas. Esta mañana en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, los invitados especiales fueron nuestros colegas, quienes por supuesto compartieron con cada uno de los televidentes cada una de sus experiencias vividas en el ejercicio de esta noble profesión. Este día en el popular segmento de la revista Hola Honduras, el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya tuvo como invitados a los periodistas de los noticieros de BTV, quienes compartieron algunas de sus experiencias vividas en el ejercicio de esta noble profesión. Siempre me he tenido en cuenta y aproximadamente, o sea en BTV tengo cuatro años, en BTV como tal. Y trabajé tres años también en nuestro hermano canal que es TV12, también en un noticiero de por ahí que ahí fue donde inicié. ¿Qué era cuando el BTV12 tenía noticieros al mediodía creo? Sí, 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 teníamos igual mediodía y estelar. Y estelar. Se llamaba noticieros al día. ¿Usted hizo la práctica acá? O sea, ¿se quedó? Entiendo que así fue. Exactamente, licenciado Zelaya. Yo hice mi práctica profesional, me fui, o sea, terminé mi práctica, me fui unos meses después. Sin duda que la forma de hacer periodismo ha cambiado con la llegada de la pandemia, y así lo han vivido estos profesionales que forman parte del equipo de BTV. Sí, ha sido un cambio difícil porque, de hecho, de mi parte y como periodista uno tiene mucha cercanía con la fuente o con las personas. Y el hecho de tener que dejar de incluso dar la mano, dejar de dar un abrazo. Se llamaba Efer y me decía, ¿usted qué tiene? Yo le decía, no tengo nada, porque las calles están totalmente vacías. O sea, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, no tengo ni idea de qué le voy a presentar al público. Nadie me contesta, todo el mundo le tiene miedo porque la pandemia, pues nos decían, no quiero contagiarme, no quiero morirme. Como periodistas, siempre hay acontecimientos que marcan nuestras vidas y nuestras carreras. Y como habías dicho que el huracán iba a afectar más en la zona norte, entonces todo el equipo de prensa se fue para la zona norte. Y aquí en Tegucigalpa solo quedé yo con otro compañero. Y resultó ser que el huracán, pues al final, solo afectó a Tegucigalpa. Esta entrevista nos dio a conocer el lado más humano de nuestros periodistas, que día a día enfrentan múltiples retos para desempeñar esta valiosa labor de la mejor manera posible. Felicidades a todos los periodistas de Honduras en su día. Para Impacto BTV, Isaac Sandoval.